Yo tenía dos corazones Y los dos te lo sé a ti Amorcito de mi vida Como he sufrido por ti Tú has sido mi consentida Desde que te conocí Así vienes de altos cielos Destinada para mí De los dos corazoncitos Me mandas uno pa' atrás Me mandas tu vida entera Para amarte más y más Qué lindos son los amores Cuando se aman de verdad Se entregan dos corazones Para no olvidarse más Música 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 Música